La farmacovigilancia es la vigilancia de los insumos veterinarios luego de que los mismos obtienen su registro ante el ICA. Es la vigilancia del desempeño de los insumos veterinarios en particular de los medicamentos y biológicos veterinarios luego de que son comercializados a gran escala. Es decir, se monitorea de alguna manera su calidad, su seguridad y su eficacia. La farmacovigilancia es muy importante porque nos permite conocer las reacciones adversas que eventualmente se pueden emplear con la utilización de los medicamentos y los biológicos veterinarios y que pueden afectar la salud y la productividad de los animales. En este módulo conoceremos a fondo el sistema de farmacovigilancia y cómo es la participación del eslabón de la comercialización de los insumos veterinarios.